No, no, con lo que te pregunté, ¿no? No, para nada. Para nada. A mí no me hace transpirar nada, señora Che. Ah, bueno. Ni electrofitness me hace transpirar, imagínense. Bueno, bueno, bueno. Simón Yuresi, ¿cómo te va, Simón? Buen día, ¿cómo andás? ¡Chao, a tutti ragazzi! ¡Qué aroma! La gente me mira porque grito. ¡Siete y media de la matina! ¡Siete y media de la matina! Tiene las dos cosas. Simón tiene las dos cosas. Tiene el fervor del tano y también, por supuesto, el excéntrico. La cara durez del argentino. Bueno, quería decirle excéntrico. ¿Qué está ganando? ¿Qué gana? ¿La cara durez o la sangre de Tana de antepasados? La actitud. La actitud ante todo. Aparte, ascolta el español o la gente acá cuando hablas por la calle y se te prende a hablar, ¿viste? Le gusta el mismo español, así que la verdad que muy buena onda, muy buena recepción aquí en Roma. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Nosotros muy bien. ¿Así que a la gente le gusta el acento argentino? ¿Le gusta el acento? No sé si es argentino, pero cuando te escuchan hablar, me pongo la mascarina un poquito, porque un chen es uno en la estrada, pero cuando te acerca la gente ponemos un poquito ahí. Cuando te escuchan hablar, te preguntan si sos español. Barcelona, Madrid. Ah, no, pero si hablamos re distinto. No, no. No saben a Argentina, les queda como muy lontano, es muy loco, pero de verdad. Si Buenos Aires es Argentina, ah, Buenos Aires es como que lo ven, lontano, ¿me entendés? No asocian. Pero si tenemos a los jugadores de fútbol ahí, Simón, tenemos a Dybala ahí, a todo, bueno, Maradona, que pasó por Italia. ¿Cuánto argentino? El mío que tiró un bajón, tiraste un dislike, ¿no? Tiraste un dislike a los nombres que te nombraron. Y Bala te quiere un montón, pero los tachamos en la lista. Maradona, claro. Bueno, claro, Maradona. Qué barrio. Hay que ir a Nápoles, hay que ir a Nápoles. Bueno, los estoy llevando de paseo. ¿Dónde estás? Contanos exactamente en qué calle estás caminando, para dónde estás yendo ahora en vivo. Esperate, quiero dar vuelta a la cámara para mostrarte, a ver, ahí, ahí, ahí. Ah, espéte un ántimo ahora, sí, la tecnología. Estoy yendo a un lugar. Chau, ¿tú te ha puesto? Buongiorno. Buongiorno. Ahí está. La gente salve. Saluda a la gente. Estamos yendo a la Fontana de Itrevi. Para verla nosotros solos. Tenés tres monedas, una para vos, una para mi deseo y una para el señor H. Ah, ¿sabés la tradición? Viste que dicen que es para conocer el amor en Italia. O quizás para regresar a Roma. La verdad que no tengo tres monedas. Estoy seco, crocante y crujiente. Uy, te íbamos a usar tu dinero. Ahí te ganó la faceta argentina, ¿no? Oíme. El Argento. Está llegando. Contá la tradición para la gente que nos puede estar mirando y que no la conoce del todo el detalle. ¿Cómo es entonces la tradición? La tradición es tirar una moneda para encontrar el amor en Italia y la otra es para volver a Roma. La tradición y el lugar, ahora estoy llegando y cerquita, es el dios del mar que está dirigiendo las aguas. Ahora te voy a mostrar que en Nochen de Sumo ahora es una locura esto. A esta hora nunca me levanto, te cuento. Así que esto por ustedes, ¿eh? Por ustedes, Canal 26. Escucha a mi profesora Corina hablar de historia del arte y se vuelve loca. Así que, chao, tuto aposto. O sea, estamos caminando en las calles de alrededor de la Fontana de Itrevi con Simón, que está recorriendo. Pero es como que nosotros estamos yendo para ese lugar, ¿eh? Con tu perspectiva, Simón. Dale, te llevo despacito porque no tengo estabilizado ahí. Sí, todo de la mano. Para que no tiemble. Mostrame los negocios ahí a la vuelta. Cómo no. Nombraste Venecia hace un ratito, Ciudad Romandia. También vivimos tres meses. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, gente, Fontana de Itrevi. Ahí está el dios del mar. Mirá dónde estamos. Esto es en vivo. Para la gente que nos mira, 2.38 en vivo en Argentina. Allá, las 8 de la mañana, 38 minutos o 7.38? 7.38 cambiaron una hora por el estante, por el verano. 7.38, estamos acá en Fontana de Itrevi. Imagínate esto antes de la pandemia, 2018. Vieno, vieno de gente sentadita acá. Que no tenías ni lugar para sacarte una foto, Héctor Carolina. Que han venido. Ahora la disfrutás toda para vos. Obviamente decíamos que vuelva el turismo y se activa la economía, ¿no? Pero es impresionante acá. El dios del mar. Simón, además de la cantidad de gente, ¿qué cambió ahí alrededor de la Fontana de Itrevi? Que es uno de los íconos más visitados, íconos turísticos, digo. Como un lugar al que sí o sí hay que ir. Pero veo como una especie de vallado. La gente antes podía acercarse hasta el agua, ¿no? Y esto cambió después de la pandemia. Exactamente. Ahí está la policía local y carabinieri. Te pusieron esta barra y está acá, esta valla. No podés bajar. Te tenés que sacar la foto de acá arriba. Y también, en lo particular que yo veo, la gente tira la moneda desde acá arriba. Te espalda. Muchas veces no llega. A ver si puedo hacer zoom. Rebotan en la barandita de la Junta y quedan las moneditas allá. Entonces, si se alcanzan a ver. Porque no te dejan bajar para no aglomerar gente. Claro, claro. La verdad que ya sabemos, ¿viste? La situación de la pandemia. Ahora, punto aperto, punto el chorno. Estamos en zona shallow. Estamos en la gente que salimos del confinamiento acá en Roma. Te podés entrar en la Cábola, Manchara, el París France o todo. Pero igual las restricciones siguen, ¿viste? Sigue. Más carina. Siguen las restricciones. Me imagino también las nocturnas. Vos, mientras tanto, llevarnos a pasear a otro lado, Simón. Pero, ¿cambió algo en el ánimo de la gente? Porque te vemos a vos súper entusiasmado. Y entiendo también que hay como un optimismo reinante, ¿no? ¿Empezó a cambiar el ánimo? Es el lunes 26 de abril, que es el lunes pasado. Cambió la vibra, cambió la onda acá, pero de una manera extraordinaria. Porque estuvimos tres meses encerrados. Yo vine a Venecia el 27 de noviembre del 2020. Estuve tres meses en Venecia en confinamiento. Después vine a Roma el primero de marzo. Hace dos meses. Y también estuve encerrado. O sea que recién el 26 de abril, que fue hace ocho o nueve días, abrieron todos y la gente está exultante. Además acá la tradición en Roma y en toda Italia, ¿no? Que es el aperitivo, ir a las plazas a manchar. O sea, se hacía de antes. Viste que está lleno de restaurantes, pero la gente le copa sentarse con la birra Moretti, que es la clásica de acá, a manchar en la Piazza España, Piazza Navona, Piazza Venecia. Y ahora, por la pandemia, la gente se copó mucho más. Y ahora que abrió todo tenés doble. O sea, estas mesitas, bueno, son 7 y 40 de la mañana, estallado de gente. Sí. Y después en las piazas. Pero no están muy separadas, Simón. Por ejemplo, en el caso ese, me detengo en ese restaurante. No están muy separadas las mesas. No están a un metro y medio. ¿Y esto ya se puede abrir con gente adentro, por ejemplo? ¿Con aforo de gente en el interior? No, solamente el exterior. Solo el exterior. Solamente el exterior. Exactamente. Pero viste que es muy loco esto, porque al final nos cuidamos, distancia social, senza mascarina o con mascarina. Bueno, pero después te sentás en un bar y estás uno al lado del otro. Es muy loco, muy relativo. Mirá, ahí te voy a mostrar otros que están desayunando acá. Están con la colación, ¿eh? Se toma el caspelato. Estamos aprendiendo italiano, Héctor. Me encanta, me encanta. Claro, de paso. Simón, ¿cuál es el desayuno típico o el que vos más conocés de ahí? Mirá, es un café lato, cappuccino, con una croissant o muchas veces un canoli, o un canolo, que es el chileano, viste, con pistacho adentro. Pero ahora me voy a mandar a un bar y preguntamos y charlamos un poquito con alguien. A ver, se copan en televisión en vivo. Pero la verdad que acá el romano toma el ristretto, que es un café muy pícolo. Yo me acuerdo el primer día me lo pido. Uno mezzo sale, unos 50 euros. Escuchá, Héctor, me lo pido. Claro, es la tajita chiquita y te sirve en un cuartito. O sea, nada. Es un sorbo. Me mojo un labio. Me mojo un labio. Me tengo que gastar 10 euros para tomar un café. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ellos toman ese café muy cortito, fuerte, súbitamente, así como de un saque. Ah, como un canto blanco. Claro. Como un shot de café. Como un shot de café y se van. Pero pará. Toman uno a las 8 de la mañana, otro a las 10, otro a las 2 de la tarde, después del pranzo, en la cerata, junto al giorno. Se toman como 7. Y también toman el café correcto. ¿Qué es? Espa, esa no la sabía. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es el correcto? Café correcto. Es café con zambuca, licor. Whisky, inclusive Fernet. Es café con aperitivo. Le meten un sorbito de alcohol para levantar. Es un café borracho. Qué correcto ese, Simón. Sí. Digamos que sí. No, aparte muy fuerte, muy fuerte. Pero bueno. Para la mañana, me imagino que debe... No sé. Según el psicotécnico que te estamos haciendo en vivo, Simón, te estamos haciendo una evaluación psicotécnica, te quiero decir. ¿Vos arrancás a la mañana con algo fuerte? Mirá, voy a arrancar a las 6. Mirá cómo estoy con la energía, ¿no? Me desperté a las 6 y dije, tengo que ponerme el chip de la energía porque es muy temprano. Claro. Sí, sí, me tomé. De hecho, te cuento, Carolina. Te tomaste un correcto, dale. Decínos la verdad. Un par de correctos. Tres correctivos. Tres correctivos. Escuchame una cosa. Sí. Acá las chicas salen a correr. Bueno, escuchame una cosa. Me acostumbré a tomar el café fuerte. Nosotros en Argentina, vamos a ser sinceros, tomamos el café medio ahogado. Sí. Acá lo toman, pero veneno. Y después de unos meses de vivir acá, claro, ya como que te gusta, lo mismo la pasta, la comés media dura, viste, te vas acostumbrando a la forma de vida. Bueno, estoy llegando a la vida del corzo. Sí, cuánta gente hace deporte, querido. Cuánta gente haciendo running, ¿eh? Sí, porque arriba toda la primavera, entonces la temperatura está muy linda. ¿A qué hora empieza a amanecer, Simón, la gente en Italia? A des o nonchen nessun, en la estrada, porque tú... Ah, porque claro, vos no te levantás temprano. Yo arranco a las nueve, arranco a las nueve, pero a esta hora ves la gente que está yendo a trabajar o... Sí, muy poquita gente. Gente que está limpiando las calles, está acomodando un poco para empezar el día. De los comercios arranca a las diez de la mañana. Oye, Simón, tengo muchísima curiosidad. Mientras seguís en tu ruta, en tu hoja de ruta, ¿a qué te dedicas vos? Porque, ¿qué haces vos? ¿Se puede contar? Sí, yo vivo de vacanza. Vacaciones, así, como decís... No, 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 yo traigo... Ojalá, ojalá, ojalá. No, sinceramente, yo trabajé toda mi vida de vendedor inmobiliario. Por eso habló tanto, ¿viste? Vendedor inmobiliario, una inmobiliaria muy importante en Begrano, en la croce de 11 de septiembre, que no vamos a nombrar. No, 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 porque la van a facturar acá. La facturamos, por eso. Bueno, saludos a los amigos de ahí de Begrano. Y la verdad que ahora estoy trabajando, como dicen acá, como jornalista. Porque con esto va al filo por el mundo, que en mi Instagram la gente se puede sumar. Estamos haciendo videos, generamos una comunidad de expatriados de la hispana por el mundo. Hacemos vivos de Instagram, contando experiencias, con otros argentinos, colombianos, indireños. También hago streaming. Me vendo, ¿eh? Para entrar al colegio, al panteón. Oíme, si tenés toda la onda, arroba al filo por el mundo. Ahí está en pantalla junto a tu nombre y apellido, Simón. Muchas gracias, Héctor. Arroba al filo por el mundo. Es la onda que le ponemos la energía. Tratamos de ser orgánicos. Y, como te decía antes de salir al aire, ser divertidos y hablar de cosas alegres, ¿viste? Tratamos de eso, de transmitir. Y la gente se va copando, se va sumando, porque ahora en tiempos de pandemia y de encierro, creo que lo virtual es lo que funciona. Nosotros ahora estamos fuera del confinamiento, ¿no? Bueno, con buena vibra siempre, Simón. Pero, ¿esto surge a partir de la pandemia? ¿A partir de que tuviste que quedarte encerrado? ¿O ya lo venías haciendo de antes en tu viaje por el mundo? No, lo venía haciendo de antes. Te cuento, acá los autos supuestamente, ahí está, frenan cuando pasas crache. Claro, no, ¿sabés qué? Respeta mucho acá el tránsito. No queremos saber qué pensó ese señor de vos cuando lo hiciste frenar, ¿eh? ¿Salió en primer plano? Impresionante. Es que no puedo, ¿viste? Tengo dos manos. Bueno, sí, sí, antes hacíamos al filo Baires, con Gaspar Barceló, que era el productor, trabajaba en el carácter de garage. Qué bien. Estábamos con esto artístico hace unos años, siempre, ¿no? Pero, bueno, un poco trabajando en inmobiliario, un poco en lo artístico, uno va mechando. Y ahora, que vivo aquí, estoy aprendiendo el idioma, cercando un laboro estábile, ¿no? Y por el momento me dedico a esto. Sí, buscando un trabajo... Te sale muy bien, querido, te sale muy bien. Escuchame, ¿te diste la vacuna? ¿Te vas a vacunar? ¿Estás en una especialista? ¿Cómo está esa situación? Contanos mientras. Me quiero vacunar, la verdad que sí, me quiero vacunar. Estamos ahora... A ver, 12 millones de personas se han vacunado y hay 60 millones de personas en Italia. Más 70 años, ahora están entrando la tanda de más 60 años. La verdad que en Italia va muy lento. Hay diferencia en, no sé, UK y Paul Johnson que va a vacunar a muchos millones de personas en Inglaterra. Bien, estamos con Simón en vivo. Hay un inconveniente técnico. Yo recién quería acercarme al barcito para hablar un poquito con... Sí, estamos perdiendo un poquito de señal, pero te seguimos viendo ahora un poquitito más pixelado, Simón. A ver, a ver, para que me... A veces te metés en caletas artícolas acá. Los pasajes angósticos y se quedan así. Vamos a ir por la avenida. Ahí me ves mejor. Sí, sí, mejora, mejora. Ahí está. Bueno, te contaba eso, que la gente un poquito de paura, de miedo, sobre todo con la vacuna y el italiano en sí es un poco reticente, ¿viste? Por lo que uno va conociendo y va haciendo amigos romanos. Pero bueno, sí, sí, yo me quiero vacunar y pasar esto lo más rápido posible. ¿Reticente decís a la vacuna? O sea, ellos no consideran necesario, no se quieren vacunar, desconfían de la vacuna, del plan de vacunación. ¿Por qué lo decís? Todo, todo lo que vos dijiste. ¿Ah, son desconfiados? Claro. Sí, son desconfiados. Sí, sí. ¿Qué tal a sus italianos? Yo amo. Llamamos a Nato a Venecia, hace que se trata de mi fa. Como filo de italiano, Nato no es ese, ¿no? Yo amo a los italianos. Soy argentino ante todo. Sí, Simón querido, te volvimos a perder. Dos cuarenta y ocho. Estamos en vivo en Roma con Simón Favarito. Llores, sí. Caminando las calles de Roma en vivo, ya nos llevó a pasear a la Fontana de Trevi. Muy benicente. Y ahora, ¿a dónde estás yendo, Simón? ¿A dónde estabas yendo ahora? ¿Ahí volvimos? Sí, volvimos. Te escuchamos. Vos nos escuchás a nosotros. Bueno, está dificultosa la comunicación, ¿no? Pero nos llevó a recorrer Roma, pero ¿usted conocía todos esos rinconcitos? Lo estoy conociendo por él y me di cuenta, por ejemplo, que la perspectiva de esta cámara subjetiva te cambia las dimensiones, ¿viste? Por ejemplo, la Fontana me dio la impresión mucho más chica de lo que yo me imaginaba que no la conocía. ¿Estás ahí, Simón? Bueno, tenemos ahí un inconveniente. Está caminando en el medio de Roma. Lo vemos, pero creo que no nos escucha, ¿no? Simón Favaretto Giurezi en arroba al filo por el mundo. Le mandamos un abrazo a Simón, si no lo podemos reconectar. Simón, ¿estás? Bueno, esto es el buen punto suspensivo que necesita el suspenso televisivo para tener otro encuentro con Simón Favaretto Giurezi muy pronto en la trasnoche 26. Nos quedó pendiente entonces... Para que todos quieran que quiera volver. Que venga. Lo mejor que le podía haber pasado a Simón es esto. Lo mejor que le podía haber pasado es dejar la primera dosis de su recorrido por Roma y pronto lo vamos a tener de nuevo acá en Trasnoche 26. Un beso, Simón. Así va a ser, por supuesto. ¿Estás Simón con nosotros? ¿Lo despedimos? Ah, Simón. Se estaba cortando y te estábamos medio rematando al aire, pero oíme, ¿estás llegando ya? ¿Estás cerca del otro sitio? Estoy llegando a Piazza España dos cuadritas. Bueno, dale, claro. Aparte aclaró un montón ya, ¿eh? ¿O le metemos suspenso mejor? Ah, le metemos suspenso y lo hacemos otro día. El remate otro día. Simón, te mandamos un abrazo. Gracias por el contacto. Un abrazo grande. Abrazo, eh. Gracias por la buena onda. Gracias a vos. Chao. Chao. Nos quedó pendiente entonces el segundo destino en Roma para muy pronto, aproximadamente en Trasnoche 26. Me encantó la onda de Simón. Súper buena onda. Aparte nos llevó a recorrer esos lugares desde la perspectiva que a nosotros nos gustaría ir, ¿no? Ahí con celular en mano. Volveremos. Claro, sacando fotos. ¿A dónde lo mandamos la próxima? ¿A el Coliseo? Pero vamos a ir pensando lugares. ¿Sabes que un día como hoy, 6 de mayo, también nació Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, querida? Un día...